La Palabra de Dios Vamos terminando semana, ¿verdad? Pero la Palabra de Dios jamás se agota. Jamás se te dirá, no hay más Palabra. No, la Palabra de Dios es eterna. La Palabra de Dios, como su amor, está siempre junto a ti, junto a mí, para iluminarnos. Por eso, escuchemos hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo sexto. Cierto día, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A diario, a diario están saliendo las matanzas a los líderes, a cabecillas. A diario están saliendo muertes por venganza, feminicidios aterradores, infanticidios que dan estupor. Por eso, en el Evangelio de hoy se nos cuenta cómo es decapitado Juan Bautista. ¿Por qué? Por ser un líder de la palabra, por hablar claro, por indicar el camino como debe ser. Por eso, llama la atención algo y es que Herodes escuchaba con gusto a Juan Bautista. Así como Pilatos admiraba a Jesús, más sin embargo, ellos dos, uno condena a Jesús y el otro condena a Juan Bautista. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te puedes dejar influenciar y yo también. ¿Verdad? Pilato se dejó influenciar de la multitud y le entró miedo. Y Herodes se dejó influenciar de una chiquilla que danzó, que realmente tuvo su baile y con aquello, con sus contorsiones, le conquistó el corazón y le ablandó y por eso accedió a matar a Juan. Señor, que nunca el mal ni el vicio, que nunca una mala solicitud vaya a entrar en nuestro corazón para que fallemos en nuestros deberes, en nuestro amor, en nuestra verdad, en nuestra fidelidad. que seamos realmente siempre fuertes y que como Jesús y Juan Bautista sepamos dar la vida con tal de dar la verdad y el amor. Que el Señor te ilumine cada día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.